La sala de musculación de Taibilla ya está disponible. Se trata de un gimnasio que ofrece grandes posibilidades de entrenamiento con maquinaria específica. Está provisto de dos equipos para el trabajo en serie de toda la musculatura superior, de bicicletas elípticas y estáticas, así como bancos para levantamiento de pesas y para trabajar abdominales. Se unen una espaldera y toda una serie de mancuernas de distintos pesos y tamaños. El alcalde de Taibilla, Diego España, y el alcalde de la ciudad, Juan Andrés Gil, lo visitaban ayer en el transcurso de una visita girada a la entidad local autónoma. Pues bueno, que se puedan aprovechar de un servicio más que damos al pueblo de Taibilla a nivel deportivo. Creo que el gimnasio completa un poco el tema de hacer deporte. Yo creo que mucha gente de lo que hace el fútbol también le interesa potenciar los músculos y hay mucha juventud de Taibilla y mujeres. También quieren darse un poquito de gimnasio, de ponerse un poco a tono. Son máquinas cardiovasculares, son máquinas también para gente de rehabilitación, en fin, para muchos temas importantes en Taibilla. Yo creo que Taibilla ya con esto, creo que cumple perfectamente con unas instalaciones deportivas de alto nivel. El mantenimiento de estas instalaciones deportivas también tiene que ser importante y el cuidado de esto. Hemos intentado también de no ser abusivos en los precios. Yo creo que hemos puesto un precio normalito de 15 euros al mes y yo creo que es un precio asequible. Y además con los aparatos y maquinaria que hay aquí para hacer gimnasio, yo creo que será bastante aceptable por la gente. Yo creo que el gimnasio era una de las piezas que faltaban en este complejo deportivo. Y ahora ya con su culminación e inauguración yo creo que esto ya está más completo. Le da servicio a un sector de la juventud que no lo podía hacer aquí en la localidad y la verdad que está muy completo. Me ha sorprendido mucho porque está muy bien estructurado de forma que se pueden desarrollar todos los grupos musculares. De manera que yo creo que va a tener una gran aceptación en la juventud. Y por supuesto para dar servicio a los usuarios de todas las pistas deportivas que saben perfectamente que aparte de los juegos de equipo y de entretenimiento pues necesitan trabajar también la musculatura y trabajar el deporte en un plano un poco más concienzudo y profesional. Y aquí tienen los medios necesarios. Además el gimnasio cuenta con servicios adaptados que incluyen duchas de agua caliente y vestuarios. Poder disfrutar de estas instalaciones tan solo cuesta 15 euros al mes y el horario de apertura es de mañana y tarde. Distintas son las tarifas para hacer uso de cada una de las pistas del complejo deportivo La Cigüeña. Los precios oscilan dependiendo de equipos o individuales. Los municipios invitaban ayer a que todos los tarifeños hagan uso de estas instalaciones. Gracias.